Un equipo tan corto que deja espacio, sale a buscar el partido y quiere apostar al contra-ataque con la salida de Pacheco, el hombre que maneja los tiempos y el balón en la visita. Cuellar, que es un jugador fundamental en los goles de este equipo, pero me parece que Vial es más estructurado en cuanto a nombres, tiene mayor experiencia, pero en esto del fútbol tú sabes que hay muchos detalles y por el momento un partido muy parejo. A propósito de nombres, una categoría sub-25 con cuatro excepciones, Sala, Valle, Sangüez y Servín, el extranjero Milton Alegre por parte del local. Ojo con el pase que es corto, la va a pelear, Cuellar, sale mal el portero, el zurdazo de primera, se le escapa el despeje que paga casi en contra. Autogol de Cristóbal Parry, gol. Deporte Recoleta, minuto 24 de partido, la toble toble en la cancha que también le juega una mala pasada al local. Y la mala fortuna para Parry que la manda contra de su propio arco, Arturo Fernández Vigalcero. Deporte Recoleta 1, gol en contra, que le da la apertura de la cuenta a los santiaguinos. Así es, el fútbol remarca los detalles. Mal el portero Soto, después se equivoca y Parry quiere despejar y lamentablemente la introduce en su propio arco. El primero para la visita. Hablamos de los detalles, Bruno Sampieri. Cuando quiere salir jugando, debe tener seguridad.